Camino en un tango de trinos y cieno Perdiendo a mi sombra en un sol veraniego Pisando las hojas que retuvo enero Habito en el frío de un triste aguacero Me paro en la puerta del viejo museo Buscando cobijo en el pincel y el lienzo A veces las musas no están donde creo No compro la entrada, me miras, te veo Divina aparición Bendices el asfalto en el altar de tu tacón Dos lirios azules van tras de ti en procesión Mis ojos ahora son devotos de tu religión Es un juego de dos Antes de tirar los dados te imagino en mi sillón Pero tú tienes un as escondido en el pantalón El crupier de mi destino ha tomado una decisión Me hablas, te siento Te escucho, te vuelo Me invitas, sonrío Tú quieres, yo quiero Conduces, te rozo Aparcas, te beso Salimos, entramos, te tumbas, te rezo El colchón tú y yo Mi lengua con tu lengua en un duelo feroz Resuelves el enigma que hay tras tu sujetador En el suelo la ropa nos queda mucho mejor Mi boca se fusiona con los pliegues de tu cuerpo Y se detiene en la cima de los montes de tu pecho Desciende por la escarpada ladera de tu vientre Y desemboca en el lago donde tu caudal se vierte Noto tus labios calientes Recorren mi erección por un sendero imprevisible El portón de tu garganta se desliza lentamente Tu saliva forma charcos en los surcos de mis ingles Apaciguada la sed Nuestras caras se reencuentran en la pausa del placer Se nos eriza la piel Nos miramos fijamente, se entrelazan nuestros pies Me agarra hasta aprieto Me arañas, me dejo Me lames, te muerdo Tú quieres, yo quiero Yo leña, tu fuego Tu nube, yo viento Te agitas, jadeo Te mojas, te bebo Me pongo encima de ti Me atrapas con tus piernas Comenzó el frenesí Ya podemos sentir Nuestro sexo es latir Tú me pediste que entrara y yo no quiero salir El sudor cae por mi frente Tú me giras bruscamente No te andas con rodeos, ahorcajadas Me cabalgas por los prados del deseo Empiezas a acelerar Ya no podemos parar Olvidamos nuestros nombres Ya es instinto animal Tú me pides más, yo te pido más Descubrimos mil posturas que estaban por inventar La sangre de nuestras venas no deja de bombear En el clímax de la lujuria vemos ángeles pasar Explosionamos los dos, el cuarto se va a inundar Después de la batalla siempre llega la paz Me miras, te abrazo Suspiras, bromeo Te ríes, me besas Me visto, te agendo Me marcho, te pienso Me llamas, descuelgo Mañana en la puerta del viejo museo Tú quieres, yo quiero